¿Cuáles son las ventajas que tiene Moodle en el sentido de su diseño y qué posibilidades tenemos de incorporar a nuestras aulas? Vamos a esta presentación. Moodle es un sistema abierto sobre el cual se llama de software libre y de código abierto porque cualquier programador o alguien que sepa programar básicamente puede tomar el código base de Moodle, de la página oficial de Moodle, o sea, esto se hace totalmente legal y sin pagar, o sea, gratuitamente, y modificarlo a su antojo. Puede agregarle funciones, es quitarle funciones para hacerlo más liviano, puede personalizar, y este es nuestro caso. Nosotros, basado en la plataforma Moodle, se contrató un equipo encabezado por el ingeniero Abelardo, que ya lo mencionamos un par de veces, y él fue el que desarrolló, basado en Moodle, nuestra plataforma para el Instituto Saavedra. Por supuesto, ha adaptado las funciones y también la estética. Por eso ustedes por ahí van a ver tutoriales, que sería muy útil que vean, que aprovechen ahora esta cuarentena para ver tutoriales en YouTube. Van a ver con otro diseño, tal vez. Pero lo que mucho puede cambiar es que los menúes, en lugar de estar a la derecha, como tenemos nosotros, estén a la izquierda. No es mucho más que eso. O alguna versión pueden cambiar un poco, como están presentados. Pero las funciones son más o menos lo mismo. Entonces, yendo a qué es Moodle, es una plataforma de código abierto, libre, pensada para educación, específicamente. No se utiliza Moodle para jugar o para hacer tiendas online. No es para eso, sino pensada en educación. Entonces, podemos hablar, y esta diferenciación hago mucho yo cuando doy mis clases, que se habla de las TIC en la educación. Las TIC son las tecnologías de la información y la comunicación, pero hoy en día hay una noción un poco, tal vez, superadora de ese concepto de TIC, que es el concepto TAC, que son tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Bueno, Moodle es un ejemplo de una TAC. Vayan acostumbrándose a escuchar esta nueva terminología porque se aplica. Es una tecnología diseñada para el aprendizaje. Y se ha diseñado, y aquí empezamos con esta presentación, breve presentación de algunas de las funciones que tenemos disponibles para empezar a utilizar ahora, es sobre el diseño de Moodle. Es un diseño modular que significa que son módulos o bloques lo que conforman el entorno del Moodle. Ustedes van a ver que entran al aula y tienen por semanas, en realidad nosotros no ponemos por fechas, sino que por estándar del instituto usamos temas, se llaman módulos que llevan nombre de temas, que podríamos utilizar cada tema para una unidad de nuestro programa, o como quieran desarrollarlo, que no significa necesariamente que tengan que ser semanas. Si quieren, pueden utilizar 12 temas, uno por cada semana que tenemos en este cuatrimestre, que es el que estamos empezando a trabajar. Entonces ya la semana que viene, los que empezamos esta semana las tecnicaturas, iríamos ya usando el tema 2, o el módulo 2. Pero también es modular en el sentido de la disposición que tiene de las opciones. Ustedes ven, en este caso, en la pantalla, si tocan un botón, van al calendario, si el botón de arriba dice usuarios en línea, el otro mensaje, en el caso de nuestra plataforma, los mensajes están en una esquinita, esquina superior izquierda, de paso, sugerencia para los profes, sugiéranle a sus alumnos que se comuniquen mediante la mensajería interna de la plataforma, para no tener que andar lidiando por ahí con el WhatsApp, o con los mensajes. Incluso pueden prescindir de usar el correo electrónico. Igualmente les llegan las notificaciones a correo electrónico de la mensajería interna. Pero lo ideal es eso, que las comunicaciones se den en el ámbito interno. Entonces, ahora vamos a ver algunos de los módulos o herramientas que tenemos disponibles para utilizar. Algunos están descriptos, si ustedes, cuando salgan de aquí, vuelven a nuestro curso de capacitación, pusimos algunos ejemplos, como por ejemplo, pusimos el chat, los foros y creo que las evaluaciones. Evaluaciones y cuestionarios de evaluaciones, pusimos ahí como ejemplo. Pueden después hacer clic ahí y tiene una pequeña descripción. Igualmente, ustedes van a ver que, primero, cuando estén armando el curso y quieran modificar algo, acuérdense de poner activar edición, el botoncito rojo que está a la derecha, arriba del curso. Si ponen activar edición, todos los profesores tienen esa cualidad, que pueden activar edición. Y ahí recién les van a aparecer las opciones. Y van a ver que en cada módulo pueden poner agregar una actividad o recurso. En cada módulo, en cada tema en este caso, si ustedes ponen activar edición, van a ver que en la esquina inferior derecha del módulo dice agregue una actividad o recurso. Y ahí van a tener una larga lista de actividades. Yo estoy leyendo ahora para no olvidarme. Donde aparece base de datos, chat, consulta, cuestionario, elección de grupo, encuesta, predefinida, etcétera, etcétera, etcétera. Más abajo aparecen los recursos. ¿Cuál es la diferencia entre actividades y recursos? Las actividades son las que pueden fomentar una interacción con los alumnos, que se le da algo al estudiante para que resuelva, para que haga. Los recursos son los archivos que nosotros compartimos, que pueden ser archivos, como pueden ser también de internet, pueden ser URLs, videos de YouTube. eso es lo que se llama recursos en la plataforma. El chat. ¿Para qué sirve el módulo chat? Permite que los participantes mantengan una conversación en tiempo real. Sugerencia, y bueno, activar, no activar, sino programar un día y un horario en el que el docente va a estar disponible en el chat. Ustedes, si van a ir a agregar, agregar, como les decía, agreguen un activo recurso, agregan el módulo chat, y ahí tiene algunas cositas para configurar, y entre ellas es el horario de inicio de cierre del chat, en el que ustedes podrían fijar, dejarlo en algún lado por escrito, que una vez a la semana van a estar en ese horario en el chat para consultas. Entonces esa es por ahí la principal utilidad. Tiene varias utilidades para administrar y revisar las conversaciones anteriores también. Entonces va quedando un registro. Me preguntan si el chat puede ser constante. No, lo que pasa es que el chat va a funcionar cuando esté el profesor en línea. Porque si no, no va a poder administrarlo nadie. Entonces hay que ponerle un horario. Es una de las posibilidades de hacer sincrónicamente, usar sincrónicamente esta herramienta. El foro, que todos están queriendo utilizar, hay un par de detalles que les podría comentar. Es una actividad por ahí la más utilizada porque la empezamos desde el comienzo al utilizar el foro de presentación que todos creo que estamos utilizando en nuestros cursos. Vimos que hay un par de opciones. Está el foro sencillo, que es el que recomiendo. Me han hecho esta consulta varias veces esta semana. A la hora de poner qué tipo de foro utilizar, pongan el foro sencillo. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo, nosotros iniciamos el foro. Damos una consigna, en el caso de bienvenida esta semana, bienvenida al curso, presentación, nombre de profesor, etcétera, lo que quieran poner. Y le tiramos la pelota al alumno para que se vayan presentando cada uno. Entonces el alumno, si uno pone foro sencillo, acuérdense, es la opción más fácil porque el alumno puede hacer, tocar en responder y las respuestas se van sumando para abajo. El foro general, cada vez que alguien responde, tiene que generar un mensaje nuevo. Esa sería la diferencia. Así que si no están tan acostumbrados, aprovechen a usar el foro sencillo. Después hay foro de preguntas y respuestas, diferentes. Se pueden estructurar desde diferentes maneras. Eso es lo interesante. Se puede incluir la evaluación de cada mensaje también por parte de los compañeros. Incluso hasta se puede poner la opción de que sirva para calificar. Ya no vamos a entrar hoy en el tema de evaluación, pero tiene muchas formas de evaluar nuestra aula virtual. Una de ellas es que incluya la participación en los foros. Los mensajes también se pueden ver de varias maneras. Se pueden incluir mensajes y archivos adjuntos. Yo, por ejemplo, yo creo que el administrador, el ingeniero Abelardos, se va a enojar conmigo porque les voy a llenar de fotos el servidor. Porque como estamos empezando a interactuar con alumnos que no le vamos a ver la cara, posiblemente en todo el cuatrimestre, yo le pedí que aparte, a mis alumnos, que aparte de presentarse, pongan una foto. Así por lo menos cuando van a rendir el final puedo tener asociada la cara con el nombre. No es garantía tampoco porque no soy de gran memoria visual. Pero bueno, es una forma y se puede. Está funcionándolo más bien. Se puede limitar, por ejemplo, para que no ocupe tanto espacio, el tamaño de los archivos que se suben en una respuesta de foro. Los límites que se puede poner en los foros son de creo que 500k, un mega, dos megas. Se limita el tamaño de cada archivo que se suba. ¿Por qué? Es cierto. Uno dice, bueno, un mega no es nada en cuanto a peso, digamos. Pero si tenés 50, 60 alumnos, bueno, ya, son 50, 60 megas que se van a estar utilizando. En el ejemplo que yo di me parece que se justifica por esta vez, por lo menos. Al suscribirse a un foro, los participantes recibirán copias de cada mensaje en su correo electrónico. Tanto el docente cuando activa el foro como el alumno cuando responde. Si miran, tienen el cuadradito para seleccionar la suscripción. El profesor puede forzar también la suscripción a todos los integrantes del curso si así lo desea. Así que, bueno, una de las... Glosario, el foro era una de las herramientas que creo que más vamos a utilizar y por lo menos un foro vamos a tener todos en nuestros cursos. El glosario es una actividad que permite crear y mantener listas de definiciones. se puede hacer colaborativamente, obviamente, permite a los docentes exportar las entradas de un glosario a otro, por ejemplo, y se pueden crear hipervíngulos también. Hay algunas áreas donde amerita justamente crear estos glosarios colaborativos. Cuestionarios. La opción de cuestionarios es muy interesante porque lo podemos utilizar para evaluar. como evaluación también. Permite al docente diseñar sus propios cuestionarios. Podemos utilizar de opción múltiple, falso o verdadero, respuestas cortas. Las preguntas se mantienen, se guardan por categorías en una base de datos, lo que significa que yo, por ejemplo, cada cuatrimestre o cada año que dicto una materia en la aula virtual, genero 20 preguntas para un cuestionario y el año que viene genero otras 20 nuevas. Esas preguntas quedan todas guardadas en una base de datos para que yo después pueda mezclarlas o puedo incluso dejar al sistema que mezcle las preguntas básicamente para dos cosas. Para que los cuestionarios, yo hablo de evaluaciones porque se utiliza para eso, pero las herramientas es básicamente un cuestionario para que no se repita de año a año, de cuatrimestre a cuatrimestre y también para que se puede optar para que sean diferentes, aunque sea en el orden de las preguntas, cada cuestionario que responde cada alumno. Pueden ser bueno, permite múltiples intentos, o sea, eso nosotros lo podemos modificar si queremos que tenga solamente una sola oportunidad de responder el cuestionario o solamente o dos o tres y también se puede incorporar a las calificaciones. Vamos más rápido que está pasando el tiempo. Las encuestas proporcionan instrumentos para evaluar más que nada o para estimular aprendizaje en línea. Los profesores pueden usarlas para recopilar datos de sus alumnos que les ayuden a aprender tanto sobre su clase como su propia enseñanza. Hoy en día vivimos de encuesta, vivimos evaluando las aplicaciones que usamos en el celular después después de mirar una película después de descargar un archivo después de ir a comer bueno ya no me acuerdo lo que era ir a comer afuera por ejemplo pero Google te pide que pongas una nota unas estrellitas al lugar donde estuviste si has activado el GPS y bueno es una forma también de que podemos tener nosotros de un feedback acerca de nuestra tarea o de nuestro curso podemos crear estas encuestas para que los alumnos nos vayan evaluando también. La lección es una actividad que si todavía no manejan con mucha idoneidad la plataforma no hace falta que la usen ahora pero es algo muy útil. Una lección es una serie de contenidos es como si fuera un cuadernillo que tiene diferentes hojas y diferentes actividades depende de cuál sea la lección del estudiante puede progresar una vez que va resolviendo las actividades propuestas puede pasar a la siguiente fase de la lección la navegación a través de la lección puede ser simple o compleja depende de cómo nosotros la estructuramos y los recursos son lo que ya habíamos mencionado son los archivos los enlaces a a páginas web a youtube son contenidos o información que el profesor desea facilitar a sus alumnos pueden ser archivos preparados y cargados en el servidor pueden ser páginas editadas pueden ser web externas pueden ser enlaces una muy utilizada en el enlace a youtube por eso justamente cuando termine la conferencia van a ver porque dentro de los recursos uno de los que me parece muy útil es el recurso etiqueta que se puede agregar directamente el enlace de youtube y lo muestra como ustedes vieron los videos creo que tenemos tres videos ya en nuestro curso los tres videos fueron compartidos mediante la herramienta etiqueta ahí en nuestro aula si no también se puede si no quiere que aparezca digamos la pantallita de youtube ahí se lo puede poner un enlace común como url un taller también es una actividad para trabajar en grupo una de las tantas herramientas interactivas que se puede permite a los a los estudiantes diversas formas para evaluar y trabajar colaborativamente la tarea tal vez dentro de la de los recursos interactivos es una de las que más les puede servir porque es donde ustedes hablando como un profesor viejo la tarea es eso es un trabajo práctico en formato virtual en donde el docente plantea una consigna la puede plantear directamente escribiendo o pegando un texto o lo puede plantear mediante un archivo que se pueda pegar dentro de la tarea uno puede pegar un archivo para que se lea pues se puede poner un archivo de texto para una lectura lo pueden hacer mediante un video también pueden plantear la tarea con un video de youtube son múltiples las posibilidades y tienen que especificar cómo quieren que el alumno conteste o sea resuelva la tarea la la opción más más utilizada es mediante un archivo por ejemplo o puede contestar directamente cada alumno individualmente ve la tarea ve la consigna ingresa a dejar sus sus respuestas que las puede dejar copiadas las puede escribir en el momento o lo puede o se puede habilitar para que se suba algún archivo en donde esté la respuesta a las tareas este módulo también se incluye se puede evaluar lógicamente pueden enviar sus tareas en cualquier formato acá menciona office en imágenes en audio en video en link de internet también el módulo wiki en moodle permite a los participantes trabajar juntos en páginas web para añadir expandir o modificar su contenido es una forma muy utilizada fuera del aula para el conocimiento y el aprendizaje y moodle posibilita a que se generen los wikis dentro y la consulta es una actividad ya pasando para el último la última que vamos a ver ahora hay muchas más si ustedes ven en sus cursos la consulta es una actividad sencilla que consiste en que el docente hace una una pregunta y da algunas respuestas algunas opciones para que responda pueden ser útiles para hacer encuestas rápidas para estimular la reflexión sobre un asunto o permite que el grupo decida sobre algún tema sobre el que se haya planteado esto equivale a yo me acuerdo en la secundaria un profesor que era profesor de secundaria que era abogado era el más democrático de todos los que tuve porque para cada acción tal vez todas las clases hacía votar a ver cuántos quieren que la evaluación sea escrita y cuántos oral levantar la mano de que está de acuerdo con la oral con la escrita bueno esto es lo mismo hacer una consulta y puede tener el momento el momento siempre y cuando estén conectados los alumnos o al final del día una respuesta para algo